Hola a todos, bienvenidos a Sabor en Casa. El día de hoy vamos a preparar unas paletas de chocolate. Los ingredientes que necesitamos son... Bueno, para empezar necesitamos una masa de torta. Pueden ser retazos de torta o torta de brownie. Y lo que hicimos es la misma base de los K-Pops. Esta masita la hicimos una miga y posteriormente le pusimos arequipe. También podemos utilizar mantequilla o aceite, lo que prefiera. Nos va a dar una consistencia como una plastilina. ¿Por qué es importante esta consistencia? Porque para estas paletitas vamos a utilizar un molde siliconado. Entonces el procedimiento es muy simple. Vamos a porcionar. Aproximadamente nos salen como unas cuatro paletitas. Y con nuestras manos vamos a ayudarnos a que sea una masa uniforme. Yo la voy a poner aquí en mis moldecitos, ejerciendo un poco de presión con las manos. Y la idea es que la masa sea pareja. Entonces vamos a dejar a ras para poder poner los palitos de paleta. Estas paletas las vamos a ver en el mercado también solamente con chocolate. Las podemos rellenar con otros sabores. También hay de merengue, pero el día de hoy vamos a preparar de brownie. Es muy sencillo de preparar. Lo podemos preparar con nuestros hijos. Y realmente no tenemos riesgo de cocina. No necesitamos de estufa ni de una batidora. Bueno, una vez tengamos listas nuestras paletitas, las vamos a refrigerar aproximadamente unos 15 minutos. O si queremos que sea un poco más rápido, podemos hacerlo en el congelador. En el mercado encontramos moldes de todos los tamaños. Pero realmente yo aconsejo que sea de este tamaño, pues porque es una porción suficientemente grande. Ok, una vez tengamos entonces listas nuestras paletas, vamos a llevarlas a refrigeración por 15 o 20 minutos. Bueno, una vez que estén fuera de la nevera, vamos a desmoldarlas con mucho cuidado. Estos moldes tienen una opción para poner los palos de paleta que vamos a utilizar, que son estos. Preferiblemente que sean palitos de madera, porque se va a herir el chocolate mucho más fácil. Entonces, hay dos maneras de hacer estas paletas. Podemos dejar que enfríe el molde y ponemos el palo de paleta, insertarlo aquí en estos huequitos que trae, o desmoldamos la figura y lo hacemos por fuera. Yo recomiendo desmoldarlo para que sea más sencillo insertar el palo de paleta. Entonces, una ventaja de los moldes siliconados es que podamos ejercer cualquier fuerza y él no se va a pegar a la masa. Quedaría algo como esto. Y otra ventaja sería entonces que podamos hacer las unidades que queramos sin necesidad de demasiados moldes. Estos palitos también los conseguimos de distintos tamaños, pero este es el tamaño como promedio. La manera de insertarlos es con chocolate que previamente hemos fundido. Yo lo fundo por aproximadamente 30 segundos en el microondas, también lo podemos hacer al baño de María. Y vamos a bañar una parte del palito, la escurrimos y vamos a insertarlo dentro de nuestra figurita. Lo importante es hacerlo del centro hacia afuera, sin atravesar el palo, o sea, sin que se vea que sale al exterior. ¿Listo? Lo vamos a hacer por el centro y no debería verse por ninguno de los dos lados. Vamos a dejar reposar un poquito, que el chocolate se nos seque, y ese va a ser como el pegamento del palito. Si utilizamos un material diferente a la madera, lo que puede pasar es que se vaya a resbalar al momento de bañar toda la paleta. Entonces yo recomiendo que sea de madera o de papel. Otra cosa súper importante para hacer estas paletitas y en general para trabajar chocolate es que tengamos papel parafinado, que es este papel que yo tengo encima de la bandeja. El papel parafinado nos ayuda a que no se nos peguen las cosas. Listo, entonces, vamos a dejar esto por acá. Una vez que tengamos nuestras paletitas ya con su palito, lo vamos a dejar descansar un poquito y las vamos a bañar en chocolate. Puede ser cualquier tipo de chocolate, chocolate blanco, chocolate amargo o semi amargo, el que pues más les guste. Ok, entonces, una vez tenemos nuestras paletas ya frías, vamos a sumergirlas en chocolate. Un tip súper importante para estas paletas en general, para las fresas o lo que queramos sumergir, es que utilicemos un recipiente que sea vertical y lo suficientemente profundo como para que sumerjamos la paleta en este caso y no nos queden marcas de chocolate. Ya me explico. Entonces, como esto ya está pegado con chocolate, pues no pasa nada, no se nos va a resbalar. Vamos a sumergir la paleta con cuidado de que pues toda la superficie quede cubierta y la vamos a escurrir. Ese paso es muy importante porque no queremos que nos queden montañas de chocolate ni burbujas. Si no escurrimos correctamente, lo que va a pasar es que cuando lo pongamos en la bandeja, todo el chocolate que es el excedente se nos va a regar y pues no va a conservar la forma que queremos. ¿Listo? Algo así quedaría. Recuerden que es muy importante el papel parafinado. Ese se consigue en las tiendas de insumos de pastelería y generalmente nos ofrecen también papel encerado o papel maltequilla, pero son diferentes, yo recomiendo el papel parafinado. El papel encerado tiende a pegarse de todos modos. Bueno, hoy vamos a hacer unos dos modelos diferentes de paletas. En este caso voy a utilizar unas pepitas, unas grajeas, para decorar estas dos y las otras dos las vamos a decorar con fondant para que vean pues las cosas que uno pueda hacer. Entonces, como el chocolate está todavía muy caliente, vamos a dejar reposar un poquito. Voy a aprovechar y voy a bañar esta en lo que escurre. Cuando fundan el chocolate, déjenlo reposar un poquito porque pues si está demasiado caliente nos puede derretir la paletita porque recuerden que la paleta pues es torta. Listo, la escurrimos bien y la golpeamos un poquito. Listo. Una vez que ya esté un poquito seco nuestro chocolate voy a utilizar entonces grajeas. Esos pueden ser del color que queramos. Yo tengo de diferentes colores. Vamos a utilizar un morado por acá entonces. Las paletas, bueno, cuando trabajamos chocolate generalmente nos recomiendan que lo metamos a la nevera porque nos da más brillo pero realmente pues lo podemos dejar a temperatura ambiente y se va a secar igual. Y otra ventaja que tenemos de hacer esta preparación es que tiene una vida útil muy larga porque el chocolate ayuda pues a impermeabilizar la torta que tenemos en el interior. Otra manera de hacer estas paletitas con ese molde es hacerlas totalmente en chocolate y rellenarlas con algún dulce. Yo prefiero así porque pues es más rico me parece como diferente. No tiene demasiado chocolate. Ok, vamos a entonces a bañar esta última y la vamos a dejar reposar para decorarla entonces con fondant. El fondant es una pasta que también conseguimos en los centros de insumos o lo podemos preparar nosotros. Hay muchas recetas de pastas dulces a base de más melos o a base de azúcar. Como les estaba contando estas paletas tienen una vida útil pues bien larga yo creo que más o menos unos tres días. Vamos a llevar esto a la nevera o lo podemos dejar a temperatura ambiente si se dan cuenta estas ya están secando entonces pues no es necesario llevarlos a la nevera. Mientras esto se seca vamos a trabajar entonces con nuestra pasta dulce que les había contado. Este es fondant previamente pues yo lo coloré y para que no se nos pegue a la superficie vamos a utilizar un poquito de azúcar pulverizada. También podemos usar maicena para que no se nos pegue a la tabla o el sitio en el que estamos trabajando. Listo, voy a poner un poquito, no demasiado solo es para que no se me pegue a las manos y por acá tengo unos cortadores de galleta. Entonces vamos a elegir pues el motivo que queramos yo en este caso voy a decorar unas con florecitas y voy a hacer un trevo. Entonces pongo en mi superficie un poquito de azúcar pulverizado de maicena para que no se me pegue tomo una porción de fondant tengo que hacer que sea homogénea con el calor de mis manos. Listo, entonces voy a estirar sobre la superficie y con ayuda de un rodillo en este caso yo trabajo generalmente con un tubito de PVC entonces voy a estirar no hago demasiada fuerza hasta que sea parejo y no tenga vetas y con ayuda de mi cortador entonces voy a sacar la figurita. Yo siempre le pongo un poco de azúcar pulverizada o de maicena para que no se nos vaya a pegar y sea más sencillo desmaldar aproximadamente debemos dejarlo como de un centímetro de altura para que no nos quede tan grueso y esto cortamos pongámosle un poco de azúcar y de maicena a la masa porque se nos está pegando el cortador ese es el riesgo de los cortadores muy pequeñitos que es más difícil desmordarlo entonces no voy a hacer demasiada fuerza apenas voy a marcar la masa para que no se me quede ya pegada al cortador listo entonces aquí tengo una florecita que es la que le voy a poner a mi paleta que no he cubierto y vamos a utilizar un color diferente entonces utilizamos el rojo la decoración con la paleta la pueden hacer con cualquier pasta dulce no tiene que ser necesariamente fondant podemos utilizar también chocolate para modelar que funciona pues bien listo la hacemos un poquito homogénea con el calor de las manos y vamos a repetir el procedimiento entonces amasamos y utilicemos una figura diferente entonces podría ser esto si dejamos el fondant muy delgadito cabe la posibilidad que se nos pegue al mesón y pues no queremos eso entonces lo mismo vamos a marcar pero no voy a hacer demasiada presión como para que se quede el cortador pegado a la masa listo retiro con cuidado y voy a limpiar el excedente de azúcar pulverizado porque si no nos quedaría blanco y utilicemos y utilicemos una flor o un corazón la manera de adherir el fondant o la pasta dulce que ustedes utilicen es con el mismo chocolate pero le vamos a poner una puntica un puntico para pegarlo a la paleta no cuando la bañemos porque si la ponemos cuando bañemos la paleta cabe la posibilidad que se escurra por los lados y queremos que quede fijo listo algo así nos quedaría entonces vamos a dejar el fondant aquí a un lado recogemos lo que ya utilizamos y vamos a quitar el excedente entonces de azúcar pulverizada si tenemos a la mano un pincel con un poquito de agua también nos colabora mucho pero pues en este caso no la voy a usar porque no usé demasiada azúcar listo para este momento entonces nuestras paletas deben estar secas y deberían desprenderse del papel pero antes de desprenderlas vamos a pegar entonces la figura como les había dicho me voy a ayudar con un palito de los mismos de los que puse en la base y vamos a poner un punto pequeñito de chocolate y vamos a poner nuestra figurita con un poquito de presión vamos por la roja aquí puedo usar yo los colores que yo quiera otro diseño por ejemplo si quiero hacer un detalle para una boda o si quiero hacerlo para un cumpleaños para una fiesta infantil entonces buscaría otros cortadores y unos colores distintos y el último poquito de chocolate listo voy a hacer presión entonces voy a despegar mi paletita y voy a sacudir el exceso de las pepitas por aquí algo así nos quedaría esto retiramos el exceso algo así y estas pues que no tienen pepitas sino nuestro fondant nos quedarían así una manera bonita de regalar o entregarlas es empacarlas en bolsitas de papel individual en papel celofán y le hacemos un moñito aquí en la punta son perfectas para ocasiones especiales para fiestas para bodas así que se las recomiendo y espero que las hagan en su casa recuerden que mi nombre es María Camila Cárdenas soy la pastelera de María Cardamón Pastelería y me pueden encontrar en Facebook como María Cardamón de Pastelería y en Instagram como arroba María Cardamón feliz día o o af su de